Música Me ha tocado venir a varios y veo que el crecimiento es continuo, cada vez la organización y el desarrollo se vuelve más profesional. Todo eso hace que las fuerzas básicas se estén desarrollando y que los clubes estén viendo como una posibilidad de tener jugadores mucho mejor preparados para un futuro. El acierto que se tuvo cuando se instituyó el torneo de sub-17 y sub-20 fue fundamental. Ahora con este sub-15 y el sub-13 que también se hace, pues ya están cerrando el círculo completamente. Ahora la diferencia que yo te puedo marcar es esta, que se ve un grado de profesionalismo en la organización. Se ve la intención de hacer algo bien hecho, no nomás hacer algo y ya aparentar, sino bien hecho. Y hablo en general, por supuesto hay gente que trabaja espectacular, hay gente que trabaja deficientemente, pero en general todos tienen ya el propósito muy marcado, con sus recursos, con sus limitaciones o fortalezas, pero las tienen ahí bien puestas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.